Tu corre, Jack. Tranquilo. ¡No! ¡Para! ¡Ah! Estoy viva. Tú aguanta, Jack. ¿Qué es ese olor? En serio, parece que aquí hay un cadáver Es, Seren Se te ha olvidado cuánto apesta Me has salvado Para eso están los amigos, ¿no? Por fin tienes mejor pinta ¿Qué es eso? Ganó Sandrak, Jack ¿Te acuerdas? Cuando cayó el paladón aparecieron Unos grilletes en los brazos de todos los Magni de Avium Bloquean el acceso a las líneas ley La magia está toda en manos de Sandrak Ya no hay guerra No todos los Magni han perdido sus poderes Los que son leales siguen teniendo sus sigilos Pero los fugitivos como yo, no ¿Los rasarnianos han ocupado la ciudad? Todas las ciudades hasta donde yo sé Hay algunos reductos Fortaleza afilada, algunas islas calellas Pero también están sin magia No aguantarán Es culpa mía Todo esto Lo siento mucho Siempre sueñas con ello Con tu amigo Devin Lo vivo a través de ti Nuestra conexión mental funciona a pesar de esto Así fue como los vi salvarte Capturarte Un poco de cada Rasharn necesitaba Magni así que Pasé de la cárcel a la academia militar muy rápido ¿Y solo tuviste que hacer eso? ¿Renegar de Lucium y de todo? ¿Por clases gratis? Uno No te metas con las clases gratis Dos Renegué de Lucium cuando supe por qué Rasharn necesitaba Magni El maltrato de Lucium y Kirkhan a sus enemigos Básicamente habéis trabajado para los malos, Jack Ah ¿Y Sandrak no es un chalado que va del rey del mundo? Mira, me da igual ¿Ha sobrevivido alguien más? No lo sé Casi no llego a salvarte a ti Necesito aire No te gustará lo que hay fuera ¿Tienes que te reconozca uno de ellos? Sin el uniforme, no Rasharn está disfrutando con esto No es Rasharn Es cosa del mope ¿El qué? El carnicero de Sandrak Son sus secuaces Ni siquiera son del ejército Solo una jauría rabiosa Sandrak está castigando a Seren por mi culpa Estos reductos que decías Que fortaleza afilada aún se resista a Sandrak en calzos Es interesante Mi amiga Mi comandante de campo Zendara Es de la nobleza calzosiana Si sobrevivió a lo del palazón Habrá ido a dar a fortaleza afilada Si pudiera llegar allí De fe, Sel Ahí está El morde Seren Los rumores de rebelión hacen sollozar a vuestros hijos Aceptad la angustia Interiorizadla Estaréis más en paz Ocultar a estos Es una ejecución Del ejército luciano Todos sabemos Que les hace más daño a ellos Al final Sandrak no es un belicista como queréis hacerme ¿Eh? ¿Recuerdas cuando me dijiste eso? No aguanto esto mucho más Tengo que salir de aquí Creo que por allí pasa una patrulla grande Paremos un momento Sandra tenía un plan ¿Sabes? Bien pensado Factible Al final El mundo habría salido ganando de la guerra que librábamos ¿Me recuerdas a Kirkan? No me compares con ella Mira No puedo justificar lo que está haciendo Sandrak Se ha vuelto loco Pero en él había un honor que tu gran Magnus nunca podría ni aparentar Sé que viste otra faceta de ella Probablemente solo una Estás todo el rato dando vueltas a algo que no me quieres contar sobre Kirkan Dilo de una vez ¿Abiertamente? ¿Y por qué no? En Rasharn no ha nacido un Magnus en diez años, Jack La magia ya no brota en nuestra gente ¿Qué tiene que ver eso con Kirkan? Ella envió a los inmortales que lo hicieron Se infiltraron hasta las islas colgantes Y envenenaron las líneas ley de los cielos de Rasharn Desde entonces solo nacen niños sin luces ¿Espera? ¿Qué? ¿Es permanente? No lo sabemos Nadie ha podido anular la maldición Ni Sandrak con la piedra de vinculación Si no entra magia nueva La cultura y las tradiciones de Rasharn se mueren ¿Entiendes lo horroroso que es, no? Toda nuestra identidad se desvanece No sé qué decirte Me está costando que esto me importe una mierda El Jack que conocí no era... Es tan cruel Evitas esto aposta para no tener que pensar en lo horrible que es realmente la historia de tu orden Pensé que debías saber cómo llegamos a esto ¿Hemos terminado ya? No sé, tú dirás ¿Por qué decidiste traernos a Seren? Porque pesas Sabía que no podía volar mucho más si Seren estaba cerca Aquí nos criamos Y estábamos casi siempre escondiéndonos de quienes querían hacernos daño Supuse que podríamos aprovecharlo Pero el Morvein es algo con lo que no contaba Es raro estar aquí Es verdad, ¿eh? En el tiempo que pasé en el Ejército de las Luces nunca volví Demasiados malos recuerdos Malos olores Los peores He estado dormido un mes, ¿no? ¿Qué más me he perdido? Las noticias del mundo exterior escasean Me enteré de lo de la fortaleza afilada porque se lo oía a los racharnianos ¿Qué hay del frente? No hay Las líneas lucianas retrocedieron, anuladas Hay muchos soldados escondidos en las costas de Cali Ah, unos clanes celestes de Oremens se resistieron Hasta que Sandra que amenazó con retirar la magia de debajo de sus islas flotantes O sea que está todo fatal Pues hay más Últimamente hay rumores sobre la pentacada Parece que le pasa algo ¿Cómo de malo? No sé Desde aquí es difícil saberlo ¿Podemos hacer llegar algún mensaje a la fortaleza afilada? No hay llamada distante Solo Sandrak tiene mensajeros Y Calzus está al otro lado de la desgarrada Sin problema Vamos Tras lo del palazón Sandrak cortó las comunicaciones en todo Avium El primer paso para el control total es la incomunicación Y yo soy la... Da igual ¿Qué pasa? Como mano Contravigilaba para la orden de las máscaras Catalogar las redes de mando enemigas Y ver dónde eran más vulnerables Usó lo que le construí No puedo deshacer esa parte Estabas liberando una guerra, Luna Es lo que se hace ¿Cómo es que te rebelaste y me salvaste del palazón? ¿En serio? Me dijiste La próxima vez que nos veamos uno va a matar al otro Pues resulta que la cosa no ha salido así Sandrak estaba cambiando Ya no se trataba tanto de corregir el mal que se hizo a Rasharn como de dañar a todo el mundo De dominar Yo no me alisté para eso Ah, pensé que a lo mejor fue porque eras mi mejor amiga Mira, en la cueva en Calzus Hubo un momento en que dudaste Me escuchaste Podemos cambiar esto La guerra, la desgarradura, todo Sí Pudimos alcanzar la paz Pero Kirkan y Sandrak se interpusieron ¿Ya lo viste? Pues claro que iba a salvarte Ya estoy Vámonos Estupendo Yo me ocupo No vedastele, Magnusar Enzunanen No michem No zerdatem Yodomo Buye Rasharn ¡Ey! ¿Tú cas? ¿O casarme, Ilen? Déjala en paz Solo nos íbamos a casa Selentás Etiuses tu metasa Mira al suelo Tú haz lo que dicen Hacer yesi de iso Seis haray yesi de idog Seis abuixesham Turaicha in de yen Pude destruirla La piedra de vinculación Tuve la oportunidad Y no lo hice Y ahora Ahora esto Hiciste lo que creíste correcto No es fácil, ¿sabes? La mayoría evita la convicción Murió por mi culpa Era mío Suéltame Yo haría caso a la cría Jack, espera No lo soporto Tu brazo Mierda ¿Cómo has hecho eso? El signo sigue ligado a la piedra de vinculación Así que puede anular su magia Necesitamos sigilos Mierda Vamos Al ascensor ¿Qué hacemos? El refugio Es por el otro lado Escondí el material en otro sitio Está cerca Bien Cuando se corra la voz sobre esa pelea La cosa se va a calentar Ya se sabe Por cierto No te di las gracias Por salvarme la vida Y ahora peligra de nuevo Muy bien La leche es nuestra casa Lo que queda de ella Nuestras armaduras y sigilos Están ahí Cinco años Y nadie se ha molestado en reconstruir ¿Qué cosa da, no? Lện de alegría No te di Challenge También Nick ¡Las usaciones! Bien Tierna Este sitio ha quedado guay ¿Y el botín? Sí, señor No te rías ¿Qué haces? Ver si aún puedo volar Pues no funciona No me digas Mi conexión con las líneas ley aún sigue hecha mía Ya volverá Mientras tanto, ¿qué tal si cogemos el ascensor? Está cerrado con custodias, pero sé cómo romperlas Sepáremos, yo voy a los controles del ascensor Tú acaba con los guardias, espérame arriba y... Y nos vamos cagando leches de aquí Voy en plan Eh, espera Te... He estado guardando esto ¿Lo guardaste? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Guárdalo bien Ya sabes Por si no volvemos a vernos ¡Aaten la caja via Abusirme Gr Estábamos ¡Vamos! ¡Cuid radar! ¡Exquest! Tañen la caja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso no me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Luna, casi he llegado al ascensor. Custodias desactivadas. Aguanta, llegaré pronto. ¡Suscríbete! 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 Contaba con verte. Sandra pensó que volverías. Las ratas prefieren nidos familiares. ¿Y la traidora? Os mataré a los dos y podré irme de este agujero y hacer que lo tiren a la desgarradura. No hay... ¿Recuerdo cómo volar? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Jack, tienes que ver esto. Eso es nuevo y horrible Hace que la desgarradura se extienda más rápido Sandrak ha convocado tanta magia del mundo velado que empieza a rebosar No podemos contenerla Sobre todo al bloquear la magia de todo el mundo Él no lo considera culpa suya Probablemente solo se ofenderá Como si la pentacada lo privase de un dominio final Puedo ganar tiempo He devuelto la magia a todo el mundo No puede ser Recuperé la nuestra, ¿qué diferencia hay? La escala Estás haciéndote el humilde y no sé cómo tomarme Busquemos un portal para fortaleza afilada Nos reuniremos con Zendara y quien haya allí Yo no voy a ir ¿Qué? No, no te preocupes por Zendara Le explicaré que ahora estás de nuestra parte en una conversación que, la verdad, todavía no tengo clara al cien por cien Yo no voy En serio Se acabó, Jack Me he vuelto contra mi gente No puedo volver a Rasharn Lucium, Lucium, ya no es mi hogar y ya no puedo luchar por ninguno Venga, no me abandones Ayúdame Me juré a mí misma que me iría cuando te curases Pues, decepcionate a ti misma y no lo hagas Lo siento, pero no puedo enfrentarme Por favor, Luna La desgarradura se extiende No sabemos cuánto tiempo nos queda Eso no importa Mi mejor amigo lo impedirá Tengo que dar con Zendara en la fortaleza afinada Tengo que dar con Zendara en la fortaleza Tengo que dar con Zendara en la fortaleza afinada